A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. A la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. Se ha salido en forma seria, ya no se ríen, ya no es una burla, caminan con orden, se ubican en sitios ya especialmente señalados, donde cualquier terremoto fuerte van a salvarse. En fin, yo creo que la voz de tres, uno, dos, tres, arriba. En fin, yo creo que la cosa ha sido un éxito y como todo mundo ha participado, por eso hay un lema de defensa civil que dice, defensa civil, tarea de todos.